bienvenidos a fotoescalera un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita hola chicos y muy buenas hoy voy a contestar una pregunta que me han hecho varias personas que yo pensaba que todo el mundo sabe lo que es el rango dinámico pero resulta que no es así por lo cual decidí hacer un vídeo un poco atrevido porque a veces este tema es un poco complicado la verdad pero intentaré explicaros lo de la mejor manera posible que soy capacio bueno el rango dinámico bueno de la capacidad que tiene nuestra cámara de contener una parte de la luz tengo una botella de agua imagina que esta botella es la escena total o sea lo que tú ves con tus ojos nuestros ojos tienen un rango dinámico muchísimo superior a las cámaras reflex pero con una cámara reflex lo que intentamos conseguir es captar sólo la parte del rango dinámico real que nos interesa de acuerdo y eso luego se convierte en una foto imagínate que esta es toda la escena tenemos sombras tenemos negros tenemos blancos tenemos zonas sobre expuestas y todo esto imagínate que tenemos una un vaso pues el vaso es el límite es nuestro límite de hecho por casualidad es estos vasos de plástico son muy ilustrativos y te voy a explicar por qué ves como en la parte de abajo del vaso es más pequeña que la parte de arriba vale imagínate que esto es un pixel de tu cámara de tu sensor es un pixel de los millones que tienes tú lo puedes llenar muy poquito lo que va a producir un tono muy oscuro o lo puedes llenar mucho y producir un tono muy claro o lo puedes rellenar de forma que sobresalga el agua entonces decimos que este pixel está quemado porque la luz que le ha entrado es demasiada y ya no hay información de este pixel o sea la información es mucha luz punto todo blanco si no llega nada de información o llega dos gotas en el en el vasito prácticamente no hay información negro negro total de acuerdo imagínate que tenemos 20 millones de vasos como éste y dependiendo de cuánto agua echamos en cada uno de estos vasos nosotros al final construimos una imagen la idea es que ninguno de estos píxeles o casi ninguno de ellos se quede totalmente vacío o totalmente lleno y bueno si este es todo el agua que tenemos podemos echar un poquito en el vaso y ya está pero tenemos que tener en cuenta todos los vasos porque claro si la luz que llega de la escena este vaso es va por la mitad y es y en el otro llega hasta arriba si tú llegas y llenas el primero hasta arriba el primero va a desbordar entonces estará quemado quemaremos la foto tendremos una foto sobreexpuesta sin detalles y sin la posibilidad de recuperar estos detalles de acuerdo bien entonces el rango dinámico es la capacidad que tiene este vasito la capacidad de serán a ver si lo pone aquí 230 centilitros es lo que cabe es lo mismo que decir otro para ocho pasos de rango dinámico por ejemplo o x bits también las cámaras profesionales tienen más bits lo que significa que tienen más capacidad te acuerdas que te dije presta atención a que el el en la parte de abajo el vasito es más pequeño y en la parte de arriba es más grande más ancho verdad pues es exactamente lo mismo por casualidad por casualidad porque tampoco estaba buscando vaso sabes fue lo primero que encontré pero por casualidad es exactamente igual con la cámara abajo en las sombras tenemos menos capacidad y en las luces altas tenemos más capacidad lo que significa que la mayor parte del rango dinámico se encuentra en los bits más y los bits más grandes se encuentran en los en las luces altas de acuerdo qué significa esto esto significa que en otro vídeo hablaremos del derecho de histograma del histograma que esto os va a encantar porque mucha gente habla de eso y bueno creo que yo también tendré que hacer un vídeo y resumirlo un poquito para que todo el mundo lo entienda pero el tema es que el rango dinámico es la capacidad de este vaso si tú te pasas llenándolo de agua y lógicamente te vas a pasar con los vasos que hay alrededor pues vas a tener una mancha blanca y esta va a ser tu foto una mancha blanca en el caso de que estemos usando el formato raw si estamos disparando en jpg lo que pasa es que vale primero tú llenas la cara pixel con la luz que es necesaria y luego al convertir la jpg conviertes todo este rango dinámico en esto prácticamente nada todo lo necesario para para mostrar la foto pero totalmente insuficiente como para hacer cosas que pasan en directo totalmente insuficiente como para luego hacer modificaciones porque no podemos movernos vale cuando tú trabajas con un rango fíjate que si tú tienes la exposición por aquí la puedes subir y apenas se se genera muy muy poco ruido en comparación que con con un archivo jpg si lo coges y empiezas a subirle la exposición se descomponen los colores se convierten en otros colores muy diferentes se genera ruido y dices pero pero eso qué es y por eso estamos en el formato raw porque contiene toda la información todo el agua que será echado al vaso luego a partir de ahí podemos extraer sólo la cantidad de agua que necesitamos para representar la foto en jpg pero luego esta foto no es bueno evitarla de acuerdo espero que habéis entendido hasta ahora porque si os acordáis que es hdr alto rango dinámico verdad entonces lo que estamos haciendo con un con un hdr es tomar una foto luego tomar otra foto y luego tomar otra foto tres fotos seguidas de la misma escena pero estamos ampliando ese rango dinámico lógicamente no podemos hacer este paso más grande porque no podemos cambiar lo que es el pixel el diseño del sensor o el procesador de la cámara sin embargo podemos hacer varias fotos en este caso tres ponerlas una encima de otra y seleccionar qué parte de todo este rango dinámico queremos aprovechar para nuestra foto final eso es prácticamente el hdr basan basándonos en lo que es el rango dinámico de la cámara ten en cuenta que la cámara nueva que van sacando vale más dinero precisamente porque tiene más rango dinámico no sólo esto claro claramente tiene también más iso tiene también más velocidad de no sé qué es más robusta y tal y cual y puede disparar más rápido y tienen un buffer más grande pero una de las características principales que van mejorando con cada nuevo modelo de cámara es el rango dinámico o la profundidad de bits que tiene la imagen de esta cámara bueno de todas las formas si hay algo que no has entendido estaré encantado de poder contestarte déjame un comentario justo debajo en los comentarios y procuraré contestarte ya sabes que la primera semana después de subir cada vídeo procuro estar atento a todos los nuevos comentarios y contestar a todos los que pueda así que haz tu pregunta rápidamente si la tienes o si quieres añadir algo más si crees que me he saltado algo muy importante mención al abajo y yo pues añadiré alguna nota por aquí por ejemplo aclarándolo de acuerdo muchísimas gracias por tu atención y te pido que compartas este vídeo con tus amigos fotógrafos para que ellos también puedan aprovechar esta información eso sería de verdad lo máximo que puedes hacer por mí y gracias por el me gusta que vamos a dejar debajo si no lo has hecho todavía nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao un saludo Gracias por ver el video.